¿Cuál fue el saldo sin novedad? ¿Alguna pérdida humana? No, afortunadamente sí fue de una buena consideración el sismo, pero gracias a Dios hasta el momento continuamos con los recorridos, pero nada, todo en saldo blanco, incluso lo que son llamadas 066 y directamente Protección Civil y Bomberos de aquí de Tehuacán, no hubo llamada alguna donde nos hicieran alguna mención, ya sea de que encuentren algún desperfecto dentro de sus casas o alguna tensión, alguna crisis nerviosa. ¿Las iglesias tienen algún reporte por parte de la diócesis, por parte de quienes están a cargo precisamente de estos edificios que reconocían en semanas pasadas, que presentaban algunos daños, por ejemplo, en la iglesia del Carmen? ¿Ustedes tendrán ya algún reporte de las iglesias, director? Este, no, mira, en esta situación también, vuelvo a repetirte, ya se estuvieron haciendo los recorridos y visitando los inmobiles, y no, al momento no tenemos ningún reporte donde se porciba algún daño considerable. ¿Alguna recomendación para la ciudadanía? ¿Han existido diversas réplicas, director? Pues tengo alertas en esta situación, ya que las réplicas pues llegan a suceder, y una, la segunda sería que no, pues que la gente no entre en pánico en esta cuestión de los sismos, tenemos que estar familiarizados con todo este tipo de situaciones, y precisamente el día de ayer que se presentó una falla en un sistema ahí de alerta que se encuentra en los aparatos inteligentes, pues nos sirvió de ensayo, y pues desafortunadamente hoy tuvimos un sismo real, en el cual esta alarma pues no activó, porque está activa solamente lo que es el lado del Pacífico, y ahorita tuvimos el sismo del epicentro del lado del Golfo. Entonces en esta situación hay que poner atención a todas y cada una de las recomendaciones que se le da a la ciudadanía en cuestión de prevención y continuar con la información. Hoy en día tenemos muchas herramientas de donde podernos informar qué debemos de hacer en caso de un sismo en esta situación, en un incendio, todo esto lo tenemos en la mano, ya que, te voy a repetir ahora, los aparatos y la tecnología que tenemos hay que ocuparla para un bien común. ¿El Palacio Municipal en óptimas condiciones para que los ciudadanos puedan seguir acudiendo? Así es, eso, la prevención correspondiente es uno de los primeros inmuebles que se tiene que revisar, ya lo acabas de mencionar, es uno de los más visitados en el día en cuestión de trámites, y pues tenemos que tenerlo al 100%. Y director, ¿la situación de hospitales, algún reporte, todo en calma también? Nada, todo en calma, no hubo necesidad de evacuación, todos activaron sus protocolos de seguridad, y hasta el momento en el ensalto blanco vuelvo a repetirte.